Música Muy buenas noches tengan todos ustedes Muchas gracias por estar en este programa Noches de Cultura Hoy estamos transmitiendo Bueno, grabando este programa Desde la Universidad Técnica Nacional La sede del Pacífico Aquí en Punta Arenas En el edificio de la antigua aduana Estamos en compañía Del decano De esta sede universitaria El señor Fernando Villalobos Chacón Y precisamente en este mes de septiembre En este mes de la patria Que para Punta Arenas reviste Con notaciones históricas especiales Pues queremos conversar con él Acerca de este gran héroe Que tiene el país ¿Verdad? Y que precisamente Aquí en Punta Arenas Fue donde Vio Aquí lo fusilaron ¿Verdad? Entonces Estamos con don Fernando Muchas gracias Don Fernando Por haber aceptado Y haber permitido Estar aquí con usted Don Fernando Es uno de los grandes especialistas De los grandes investigadores Sobre don Juan Rafael Mora Porres Bueno Un saludo muy cordial A todos los que ven A don Manuel Y a todos los que ven Y escuchan El programa Noches de Cultura De Radio Puerto TV Es un gusto tenerlos hoy En la Academia En la Universidad Técnica Nacional La Universidad de los Punta Arenenses Y aquí estamos Para conversar Sobre este tema Que luego De siglo y medio Nos sigue apasionando Y que para Punta Arenas Como usted dijo Don Manuel Tiene un Una connotación Muy especial Más que en ninguna otra provincia Claro que sí Inclusive Vamos a ver Que Punta Arenas Es una ciudad morista Es una ciudad morista Y la UTN Es una universidad morista Muy bien Este Entonces Don Fernando Bueno Sin más Ni más Este Eh ¿Quién fue Juan Rafael Mora Porres? Bueno Con Con Don Juanito Como le llamaron Los costarricenses Que dicho sea de paso Es de los muy poquitos Expresidentes Que se le llama Con un Diminutivo Un diminutivo Un diminutivo Cariñoso ¿Verdad? Por ahí alguien me dijo Un día es que Don Chico Orlis Es que Don Juanito ¿Verdad? Eh Casi digamos No hay un expresidente Que se le tenga ese cariño Porque Era una figura Que era muy respetada Por los costarricenses Pero era también Una figura Que era muy Apreciada Por los costarricenses Con Don Juanito Eh Gobernó Costa Rica De mil ochocientos Cuarenta y nueve A mil ochocientos Cincuenta y nueve Cuando el catorce De agosto De ese año Cincuenta y nueve Luego de que fue Relegido Por un Por segunda vez E iniciaba su Tercer gobierno ¿Verdad? Eh La La oposición Que ahora vamos a hablar Un poquito más Claro Si es Ya una década en el poder Con una campaña nacional Con una guerra Con una epidemia Que mató al diez por ciento De la población Donde tuvo que transformar El aparato Eh Productivo Poner impuestos Eh Enfrentar a la iglesia católica Cuando tuvo que quitarle El 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 Impuesto del Diezmo Que era obligatorio O sea Hay una acumulación de factores Pero nos vamos a Lo estamos Por supuesto Si Si Hay una acumulación De diez años En el ejercicio De Que este Produjo un desgaste Que hay un desgaste Si hay un desgaste De un gobierno De cuatro años Imagínese Un desgaste De un gobierno De diez años Si claro Entonces Eh Cuando no posee el país Cuando Juanito Es una figura Nace En mil ochocientos catorce En una Eh Siete años Antes De De la independencia Nacional Es de una familia De Podemos decir De clase media No es No es Aristocrática Ni es Ni es De dinero Pero no es No es pobre Pobre Eh Y Su padre Camilo Mora Inclusive fue Alcalde de San José Y fue Fue digamos Concejal Todavía siendo Eh Digamos Dependiente De los De los españoles Eh Es el mayor De De ocho De los hermanos ¿Verdad? Entonces Es una Es una Camada De los De los Mora Porras Que él Que él Lo lidera Y que inclusive En una de mis obras Eh Yo analizo Un poco El perfil Psicológico De De Con don Juanito Que él tuvo Una forma De gobernar Muy 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 paternalista Como el padre De familia Eh Inclusive En las proclamas Hay proclamas Donde prácticamente Dice Yo os Protegeré Eh O sea Él 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 Una figura Paternal Una figura Paternal Y con la familia También Con los hermanos Menores La Madre De él Muere Cuando don Juanito Tiene Diecisiete Años De De edad Y su padre Don Camilo Muere Dos años Después Casi que de pena Entonces Con don Camilo Era una figura Que Era como un buenazo Era Era el presidente De la junta de educación Fiaba Muchas personas Y entonces Cuando Cuando él fallece Había muchísimas Deudas Inclusive La La casa familiar Estaba comprometida Con Con unas deudas Y con don Juanito Tiene que hacerse cargo Con diecinueve años Tiene que hacerse cargo De una familia De siete hermanos De los hermanos menores Entonces A él lo ven como un papá De los hermanos menores Hay una relación ahí Larga Eso explica Porque don Juanito Se casó hasta los treinta y dos años Algo inusual Para la época Porque en esa época Se casaban muy jóvenes Y por eso es que don Juanito Cuando él Él es asesinado En Punta Arenas En mil ochocientos sesenta Tiene hijos pequeños Tiene hijos De dos De cinco años En las cartas Con Con la esposa Con Inés Él les habla De sus hijos Y les pide Que por favor Sus hijos no se metan En la política Es lo único Que le pide a su esposa Y le dice Que cobre algunas deudas Que tiene Para que se Se puedan mantener Entonces Entonces Esa figura Paternal Hace que él Se hace cargo De los hermanos Inclusive Una de las hermanas Que se casó Tiene Con 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 un señor Nicaragüense De apellido Bueno Ahorita me recuerdo El nombre De apellido Chamorro Y que Inclusive El hijo Es uno De los Se convertirá En uno De los De la Primera novela La primera Protonovela Costalicense Ahorita me recuerdo El nombre Argüello Mora Recuerdame El nombre De Con Manuel Argüello Mora Es un tocayo Tuyo Manuel Argüello Mora Es sobrino De Digamos De Mora Él Esos sobrinos Cuando El Papá De 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 ellos Con los papás Ellos van En un viaje Ahí Hay un Naufragio Y entonces Ellos Ellos mueren Entonces Juanito Tiene que hacerse Cargo De unos Sobrinos También Entonces Él se los lleva A la casa Familiar Pone Digamos Un comisariato Y con José Joaquín Mora Que ahí Tenemos Una pintura Con José Joaquín Mora Se hace Cargo Del comisariato Mientras Mora Empieza A ver Que hace En algún Momento Cuando Juanito Vende La casa A Braulio Carrillo Que era Con su vecino Había los Cien metros Y le Vende La casa La casa Familiar Para Apalancarse Por decir Así Y luego En muy Pocos Años Se recupera La casa Familiar Entonces Él Incursiona En muchísimos Negocios En los Bienes Raíces Tiene que Hacerse Cargo Como ya Indicamos De una Familia Nomerosa Hasta De sobrinos En orfandad Y Con ese Sobrino Manuel Arguello Él lo Manda A estudiar A Guatemala Derecho Hay unas Cartas Muy hermosas Donde Él escribe Bajo Esa Figura Siempre Paternal Que siga Adelante Que luche Y Con Manuel Cuando regresa Inclusive Manuel fue Uno de los Que lo acompañó A Punta Arenas En En el Infausto Septiembre De 1860 A él Le perdonaron La vida Y le perdonaron La vida A su hermano José Joaquín Y ellos Se regresan En El Salvador Aran Sibia Mora Y Caña No tienen La misma suerte Ya Vamos a Todo ese Estilo De Mora Paternal A él Lo incide Mucho Hay un Comisariato Que hacen A casa Los hermanos Menores Él se Casa Hasta los 32 Años Y eso Implica Una Característica En él Mora Inclusiona En el Negocio Cafetalero Es una De las Primeras Personas Que creen En el Negocio Cafetalero Y es Uno De los Impulsores No voy A decir Aquí Que es El Impulsor Más Grande De ese Momento Histórico Del café Aunque No he Encontrado Ningún Otro Que pueda Decir Uno Que es Más Grande Que él Pero Digamos Que es Uno Más Grande Para no Quitarle El único Y él Comienza A vender Café A Chile A Valparaíso Él Va a visitar Muchas veces Valparaíso Que era El puerto Más Importante De América Del Sur Recuerden Que había Que ir A toda La Vuelta Hasta Cabo De Hornos Y entonces Ese puerto Él Lo visita Muchas veces Ya llega El momento Donde Lo que Él producía Café No le Alcanzaban Entonces Él empieza A impulsar Para que Otras personas Siemren café Y él Les compra Lo de la cosecha Él comienza A comprar Propiedades Es Prestamista Eso ha sido También Sinónimo De Algunos grupos Que lo Adversan Como cualquier Persona Y banco Entidad Que presta Dinero Cobran Intereses Y en muchos Casos Se tuvo que Quedar Con una Propiedad Que no le Pagaron La deuda Y entonces Eso ha sido Sinónimo De que Hay algunas Críticas De grupos Que no Lo Que le Critican Eso Pero Un banco También Muchas veces Tiene que Recoger Una propiedad Pero Entonces Mora Digamos Comienza En ese Negocio Mora Se hace Un hombre Cosmopolitan Que visita Otras partes En el mundo Que ha respetado Que él se vincula Con intelectuales Y casi Que uno Montones De cosas Podemos abordar En la entrevista Hoy La diplomacia Comenzó Con Mora Ordenó El negocio De Costa Rica El negocio De los licores Era Él construye La fábrica Nacional De licores Que lo que Lo que ocupaba Era que se ordenara Nace la diplomacia Con la salud Él Se construye El hospital San Juan de Dios Y el hospital San Rafael En Punta Arenas Porque Punta Arenas Era El sitio De vínculo De Costa Rica Con el mundo No había aeropuertos No había trenes No había carros No había carreteras Punta Arenas Era el sitio Le faltaba A Puerto Limón 70 años Para que Puerto Limón A finales De ese siglo XIX Ya se consolidara Y con el ferrocarril Entonces Bueno Mora hace De que Punta Arenas Hay un gran vínculo Con él En la cultura Por ejemplo Mora Trae los viajes Trae pues Instrumentos Hay documentos Donde Ya le encargan Que traiga De Chile Y luego De Nueva York Instrumentos Musicales Que traiga Profesores Que vengan A instruir En las artes Plásticas En la pintura En la escultura Y pues En la música Hace una Reorganización Del aparato Productivo Reorganiza El ejército El ejército El ejército Costarricense No era un ejército De palos Y de piedras Hay un anécdota En la batalla De Santa Rosa Que tal vez ahora Nos da mucho necesito Para contarlo De donde nació Ese mito Pero el ejército Costarricense Estaba bastante bien armado Para la época Porque él Había traído Digamos Asesores franceses Y asesores alemanes Entonces El ejército Costarricense Entonces hay Casi que no hay Un ámbito Que uno dice Que en ese momento De esos Diez gobiernos Pues demora Esos diez años De gobierno Pues demora A él le permite Precisamente Hacer una Modernización De la Costa Rica Que todavía había Muchos resabios De la parte colonial Recuerden que cuando Él comienza a gobernar Llevábamos apenas Un poquito menos De veintiocho años De la independencia Entonces prácticamente Como era El aparato Costarricense El Estado Costarricense Digamos Pues se moderniza Claro Este bueno Yo tenía aquí Una segunda pregunta Que de alguna manera Usted ya Ha abordado Pero no sé Este tal vez Antes de ir Al corte comercial Nos sintetiza Este Como era La Costa Rica De la época De mora Bueno Lo de la Costa Rica De la época De mora Era una Costa Rica Pobre Muy pobre Una Costa Rica Campesina Muy campesina San José Era prácticamente Inclusive Hay descripciones De los De Digamos De mucha gente Que venía Es muy interesante Ver los Los libros De los relatos Venían Digamos Con los viajeros europeos Y eso es interesante Verlo Como nos veían Que eran Algunas cuadras Pues de cafetales Así nos identificaban La caficultura Nos transformó Ese Ese vínculo Con el café Definitivamente Fue tan importante Para Costa Rica Porque Nos vinculó Al mercado internacional Y nos permitió Que entonces Ya se pusieron Digamos Vivieras La de la ropa Vino literatura Vino una transformación De la De la Costa Rica Y eso permitió Digamos Que San José En algunas Ya para 1884 Es sabido Que fue la tercera Ciudad en el continente Del mundo Que tuvo Que tuvo Pues alumbrado Digamos Alumbrado Digamos Público Y eso Y esa caficultura La que permitió Esa Esa transformación Y Mora Tiene una gran Responsabilidad En el sentido positivo Hay una anécdota Pues de Mora Voy a tratar de contarlo Muy breve Hay una anécdota Porque creo que Ya nos está quedando Mora comienza a vender Café a Valparaíso En uno de los viajes Cuando él va En el cuarto viaje A Valparaíso De pronto va caminando Y ve La puerta Abierta De una de las bodegas Entra Y de pronto ve Que el café Que él traía A venderlo Lo están reempacando A pasarlo unos sacos Que dice Café a Valparaíso Y que va A Londres Adivínense Dónde estaba Mora Seis meses después Estaba en Londres En Londres Vamos a ir A un corte comercial Y ya regresamos Está muy interesante Todos los detalles Que don Fernando Nos está dando De don Juanito Ya regresamos Regresamos Estábamos hablando De una anécdota Don Fernando De cuando Don Juanito Va a Chile A Valparaíso De Chile Y descubre Que están Envolviendo El café Costarricense Pero Con nombre Chileno Y enviándolo A Inglaterra Entonces Don Juanito Se va a Inglaterra Directamente Se va a Inglaterra Y ahí empieza Otro vínculo Importantísimo De Costa Rica Con Inglaterra Que es Que es lo De la potencia mundial Es la metrópoli mundial En ese momento Y entonces Empieza ese vínculo Entonces Ese café Que iba No venía Pues en libras Estelinas Para que libras Estelinas Acá Eso venía En vajillas En vidrio En libros En ropa Y empiezan A nacer Todo también Jodeamos un comercio Y se empieza Pues a transformar Ya para 1884 Que lo mencionamos Antes Ya había cambiado Muchos relatos De los viajeros europeos Inclusive Algunos decían Que Costa Rica Era una de las ciudades San José De Costa Rica Era una de las ciudades Más europeizadas Del continente Del continente Y ya la empezaban A comparar Con Chile Con Santiago Y con otras ciudades Digamos Importantes Americanas Hay una transformación Hay 30 o 40 años Que se da Se da Digamos Una transformación Y Mora Es uno Como dijimos Es uno De los responsables Positivamente Hablando De esa transformación No es Que la caficultura Es nuestro grano De oro Y por eso Lo pusimos En el escudo Con los granitos De oro ¿Verdad? Y Mora Fue el cafetalero Más importante Digamos De la época Se conformó Un grupo Poderoso Digamos Oligarca Muchos fueron Socios de Mora Muchos nacieron Junto con Mora Pero Ese mismo grupo Tuvo mucha responsabilidad En los sucesos De agosto Del 59 Y de septiembre Del 60 13 meses después Cuando él Intenta retomar El poder Que le habían despojado Digamos Antes Muy bien Este Generalmente Cuando hablamos De Juan Rafael Mora Porras Se asocia Este nombre Y esta figura Con la campaña Del 56 Con la invasión De los filibusteros Con la quema Del mesón Con Este El cólera ¿Verdad? ¿Cuáles fueron Las causas Y las consecuencias Para Costa Rica De la invasión Filibustera A Centroamérica? Sí Ahí me voy a adelantar A otra pregunta Que está por ahí El destino manifiesto El destino manifiesto El imperialismo Digamos Estadounidense Ya Estados Unidos Que se había independizado En 1776 Estados Unidos Había comenzado Con un imperialismo Inclusive Hay muchísimas Citas En las obras Mías Y todo Y el famoso América Para los americanos El destino manifiesto Claro El destino manifiesto La doctrina Monroe Fue un expresidente En 1823 Fue la Fue la Fue la La doctrina Monroe Decía que había Un destino manifiesto De la De Dios De la deidad Para que todo el Continente Fuera Civilizada Por los Estados Unidos Hay que recordar Aquí también Que Estados Unidos Era protestante No era católico Entonces Que ahí es interesante Porque ahí se mezcla Un tema Poquísimo explorado Es un tema Muy Muy poco Explorado Costa Rica Nada más Hago un Paréntesis aquí Brevísimo La iglesia católica Costa Ricense A pesar de que Había tenido una ruptura Con Mora Mora había expulsado El obispo El primer obispo Con la fuente Después de que Se nombró En el En el gobierno De Mora Mora Lo 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 expulsa Costa Rica Y hay una Hay una ruptura fuerte Les quita pues El diezmo Como un impuesto Obligatorio A favor de la iglesia Católica Y casi que rompe Con el último Vestigio colonial Que había en el país Que la iglesia Seguía siendo una institución Con mucho poder Aún así Lo de la iglesia Católica Se alinea A favor Del discurso De Mora Y los sacerdotes Llaman A apoyar Al ejército En las armas Desde los púlpitos Porque lo ven Como una guerra Santa Una guerra De ir para que No nos conquisten Los protestantes Mientras que es interesante En la iglesia Católica Nicaragüense No lo vio así Y apoyó Digamos a William Walker Y le entregó Inclusive algunas imágenes Para que las funda Y que haga Para que hicieran Balas Hicieran digamos Para los cañones Y para los Para los rifles Entonces Es interesante Esa doctrina Digamos Los Estados Unidos Habían invadido A los Digamos a los mexicanos Todos sabemos Que le quitaron Le quitaron Un gran Una gran Porción Del territorio Digamos gigantesca Eso explica un poco El nacionalismo Y el chauvinismo De los mexicanos Que no nos gusta mucho Pero Que no deja De tener su razón Como los argentinos Con los brasileños Que Brasil Fue una colonia De Portugal Muy imperialista Y que le quitó Territorios A Argentina Paraguaya Muchos En el siglo XIX Entonces Eso hace Digamos Que cuando Ya digamos William Walker Que ya habían dado En México Y que ya Inclusive Los historiadores Lo ubican Como el Filibustero O el padre El filibusterismo En el siglo XIX Aterriza En 1855 En Nicaragua Con Don Juanito Inmediatamente Desinformado Y desde Desde los Estados Unidos Contrata A dos hermanos Guatemaltecos ¿Verdad? Que se ponen Muy de moda En estos días Porque Son hijos De los dos Dos de los próceres De la independencia Felipe Molina Bedoya Hijo de Pedro Molina Y de María Dolores Bedoya Que es la de los faroles Exactamente Hoy en la tarde Ellos son hijos Con Felipe Mueren en el 55 De un infarto Momentáneo Y Luis Es el que le da El otro hermano Es el que le da Seguimiento Son los Los ojos Visores Como les Les llama Juanito Y se trae A un francés A Orf Mayri Que es un Estratega militar Y que también Había apoyado mucho En la conformación De un ejército Profesional Y del armamento Del ejército Costa Rica Está bastante Bien armado Y con los peruanos Nos habíamos Prestado una plata Nos habían prestado Una plata Que por ejemplo Nunca se la pagamos Esa plata no se le pagó A los peruanos Pero ellos Después perdonaron Lo de la deuda Y porque hubo un gran Hubo un gran agradecimiento Después de la campaña nacional Hubo un gran agradecimiento Continental Y hubo un reconocimiento De casi todos los congresos De América del Sur Hacia Costa Rica Y hacia Mora Mora se convierte En una figura Más respetada Casi fuera del continente Que en Costa Rica Pero eso es usual Desde el tiempo de Jesús Si nadie es profeta En su tierra Entonces bueno Todo eso sucede Cuando ellos llegan Ese destino manifiesto Se insertaba Dentro de ese Filibusterismo Que fue la estrategia De los Estados Unidos Todo eso explica Pues el peligro La bandera filibustera Decía o la cinco O ninguna O sea ellos venían Por Centroamérica El país más fácil Donde se asentaron Por un conflicto Que había Entre leoneses Y los granadinos O entre conservadores Y los liberales En cuestión En cuestión de dos meses Ya Walker Era presidente Pues de Nicaragua Entonces eso implica Que hay un Hay un gran peligro Que se asciende Sobre Costa Rica Y eso es lo que implica Muchas de las De las causas Y las consecuencias Serían muy obvias Si nos hubiera invadido En los Estados Unidos El El Tal Y como se comprobó Era el primer objetivo Era Nicaragua El Toma Nicaragua Luego Seguía a Costa Rica Y tan es así Que toda la gente Que decía que no Bueno Nos atacaron Por la Hacienda Santa Rosa Que es donde se da La primera batalla El 20 de marzo Del 56 Y luego era ir Por Honduras Y por El Salvador Y Guatemala Y Ir desde México Por el sur Ya lo habían agarrado Por el norte Ir por el sur Y ellos agarraron Todo este corredor Desde Estados Unidos Hasta Costa Rica Y probablemente Después Continuar con Con la misma Pues estrategia Hacia América del Sur Entonces Costa Rica Se convierte En el En el límite Sur Por decirlo así El expansionismo Estadounidense De Costa Rica Poníamos un freno Había una intención De un canal ¿Verdad? Hay un canal Interoceánico Que se quiere hacer En Nicaragua Y entonces Ahí se inserta Esto para Para otro programa Y Claro Y viene Con ellos Vanderbilt Y todo el interés Que hay En ese canal En Nicaragua Y también Pues parte De eso Digamos Es De Nicaragua Es ese canal ¿Verdad? Que luego Se hizo en Panamá Se hizo en Panamá Luego Recordemos que Panamá Era una provincia De Colombia Digamos Colombiana Que se independiza En 1903 Amparada Por Estados Unidos Pero bueno Esa es otra historia Pero ese canal Interoceánico Sí Que ellos Habían Ahí Que venía Por el río San Juan Por el río San Juan Ahí Que todavía hoy Sigue sonando Sigue sonando Y que Aníbal Tenga dijo Que lo iba a hacer Con los chinos Y no sé qué pasó Eso se quedó como Para mí creo que fue Que vieron Que no era Rentable Que no era rentable Probablemente Porque Bueno Sería tomar el río San Juan Pegar con el lago Sí Con el lago Que es un lago Y salir Romper Del lago a la costa Que es un pedacito Muy corto Sí Lo que pasa Es que hay unas Hay unos grupos indígenas Hay unas reservas Ahí Entonces Yo creo que se dificultó Mucho Digamos a ellos Con los diálogos Y Se le levantó Ahí algunas Algunas protestas Y probablemente Eso implicó Ahí esas cosas Dentro de la UNESCO Dentro de otras cosas Entonces A pesar de ser una dictadura En este momento En Nicaragua También me imagino Que no se No se Atrevió del todo Pero sí Ese Ese canal Definitivamente Confluye Entonces Ahí confluyen Intereses Estadounidenses Intereses Británicos Y los intereses También franceses Eso explica Que Es un tema Que se ha abordado También muy poco La verdad ¿Verdad? Los ingleses Y franceses Apoyaron abiertamente La causa costalizante Claro Costa Rica Tuvo Un gran apoyo De las potencias Que ya veían Con preocupación El comportamiento Imperialista Y expansivo De los Estados Unidos De los Estados Unidos Y que entonces Había muchos intereses En la región Con los mosquitos Y había muchos grupos De habla inglesa Y que Tiene mucho vínculo Con Inglaterra Y otros con Con los franceses Entonces ahí Fue un cúmulo Verdaderamente De intereses De las potencias Claro Y prueba de ello Es que luego Los franceses Van a iniciar La construcción En el canal de Panamá En el canal de Panamá ¿Verdad? Bien Bueno Hemos visto Que Años después De la independencia Don Juan Rafael Mora Porras Fue prácticamente El que le dio La estructura Político-económica A este país Ya como país Como república Independiente Sin embargo Podríamos explicarles A quienes nos ven Y a quienes nos escuchan Este Por qué surge La enemistad Con ciertos grupos Costarricenses También Contra Mora Bueno Como mencionábamos Antes Ejecer el poder Diez años ¿Verdad? Fue una Acumulación Pues multifactorial Decir que únicamente Fue un conflicto Con la Con la Con la iglesia católica O que fue únicamente Un conflicto Con Con la oligarquía Cafetalera Es que hace muy corto Es un tema Multifactorial Hubo Hubo Digamos Una Una gran suma El tener El que ponerle Impuestos A los A los cafetaleros Porque La guerra Había que financiarla Y alguien Tenía que financiarla Y alguien Tenía que pagarla No habían Otros sectores Económicos Fuertes Como para uno decir Que esos sectores Económicos La podían financiar No habían Como hoy día Que hay turismo Que hay Arroceros Que hay un montón de cosas Entonces En ese momento Eran los cafetaleros Eso No le gustó A los cafetaleros Obviamente Del cual Don Juanito Era su exponente Más importante Pero ya En ese momento Estaba en el poder Después El quitarle A la iglesia católica El impuesto Del diezmo Le hizo Una pequeña Reconciliación En la campaña Nacional Después hay que pensar También en los grupos Imagínate una Costa Rica Donde mueren Casi Una Costa Rica De 100 mil habitantes Entre 1856 Y 1857 Donde mueren Casi 10 mil personas El dato son 9 mil 900 y el resto Prácticamente Es un 10% De la población Eso es mucho Claro Si fuera hoy día Con los 5 millones Que nosotros tenemos Si eso fuera hoy día Es como Si se nos fueran 500 mil 500 mil de una sola vez Es muchas personas No hubo No hubo Una familia ¿Verdad? Que no tuviera Que no tuviera Inclusive hubo familias Que probablemente Tuvieron muchísimos muertos Y eso Eso implicó Eso Se generó En la batalla En Río de Nicaragua Hay mucha gente Que Le indilgó eso También puede ser presidente La gente Que murió En las batallas O fallecidos Como pasa En cualquier batalla Que cuando Se muere un familiar Hay gente Por culpa del presidente Por ir a una guerra Había gente Que no conocía Era una Costa Rica Con una Alfabetización Bajísima Y mucha gente No conocía El real peligro De 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 los filibusteros De los Estados Unidos Era un enemigo Colosal En el cual La mayoría Costarricense No entendían En su justa dimensión Si todavía Siglo y medio Después Hay gente Que Que cuestiona Que no había Tanto peligro Imagínense En la época Entonces Eso nos implica ¿Verdad? Eso nos implica Que Él acumuló Muchos enemigos En el poder El Famoso Banco Medina Que es Que era Con Con Un colombiano Español Crisanto Medina Que iba a haber Un banco Para financiar Donde se le quitaba Ese negocio De la banca No habían bancos Ha sido como La gota Que derramó El vaso Pero es 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 ser muy poco Digamos Digamos Reducir A un hecho Tan sencillo Como ese Lo del derrocamiento Realmente fue Fue digamos Muchísimos factores Y fue digamos Una acumulación De muchos grupos Que ya no estaban conformes Y cuando Don Juanito Gana su Tercer periodo Ahí nomás A los pocos meses Se les derrocaba Vamos a ir a un corte comercial Y ya regresamos Regresamos Estamos aquí En compañía Del profesor Fernando Villalobos Chacón Decano De la Universidad Técnica Nacional La sede Del Pacífico Estamos hablando Del héroe nacional Don Juan Rafael Mora Porras Don Juan Rafael Mora Porras Nos ha contado Usted Que fue Un comerciante Que fue Un cafetalero Que exportaba Sus productos A los puertos Chilenos A Valparaíso No sería Un secreto Que por eso Este Don Juan Rafael Visualizó A Punta Arenas A la ciudad De Punta Arenas Al puerto De Punta Arenas Como un espacio Geográfico De gran importancia Y al que había Que darle Cierta importancia Construyendo obras Y todo eso De ahí que Don Juan Rafael Nombrara Durante su gobierno Ciudad A Punta Arenas Construyera El hospital San Rafael En fin Hiciera obras En beneficio De esta ciudad Como era El Punta Arenas De 1860 Ese Punta Arenas Que ve El fusilamiento De Mora Era un Punta Arenas Que quería Mora Como era Esa sociedad Mora Tuvo un vínculo Con Punta Arenas Como Y ningún otro Presidente Prácticamente Que se recuerde Lo ha tenido Pues el negocio Cafetalero Mora Debió haber estado En Punta Arenas Cientos de veces Debió haber pasado Noches Aquí en Punta Arenas Yo me lo imagino Aquí casi al frente Bueno En los muelles Que había en ese momento Ahora me contaba Donde estaba Uno de los muelles ¿Verdad? Entonces Yo me lo imagino A él comercial Sin embargo Perdón Don Fernando Los muelles En esa época No estaban precisamente Al lado de la playa Estaban al lado del estero Estaban al lado del estero Me imagino que por los viajes Por este Sí Estaban más o menos En dirección Donde ahora está El gimnasio Municipal En esa parte ¿Verdad? Que era el centro De Punta Arenas Precisamente Esa plaza Que luego va a ser La plaza de los caites Y luego va a ser El gimnasio municipal Ahí alrededor De esa plaza Estaba la aduana La primerísima aduana ¿Verdad? La primerísima Este Luego estaban los muelles Inclusive A uno de estos muelles Es donde Regresa Don Juan Rafael Cuando ya Lo toman Prisionero Ah Cuando toman prisionero Entonces bueno Aquí estamos entrevistando Manuel Ahora Bueno muy bien Entonces Bueno exactamente ¿Verdad? Había un gran vínculo Imaginémonos Digamos A Mora El cafetalero Más connotado Había que venir aquí El tema De las carretas De esas caravanas Que venían Desde el Valle Central ¿Cuántas noches Habrá pernoctado A que Mora Era Él tenía Un trato Con la gente Mora era una persona Que era 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 digamos Un intelectual Basta con leer Las 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 Hay una gente Que ha dicho Que se las escribía Alguien Probablemente Pero aún así Era un tipo Muy culto Que había viajado Que sabía De música Que sabía De teatro Que sabía De ópera Que sabía De cultura Que vio muchas cosas En la salud Por ejemplo El hospital San Rafael Él hace Toda una reforma Cuando se viene El El Cólera Él hace Toda una reforma Manda a capacitar Gente al exterior Las cañerías Porque lo del agua La corrían Por caños De tierra No había ni letrina La gente iba A los ríos A hacer necesidades No había agua potable Entonces empieza Todo ese esfuerzo Un esfuerzo sanitario Digamos inmenso Y un esfuerzo En la salud El doctor Hothman Que el doctor Hothman Es un alemán Que se había especializado De mera casualidad En el Cólera En uno de los Hospitales más importantes En Alemania Y que a falta Eso Hay grandes anécdotas De vacilón Pero a falta Cuando él llegaba Y los enfermos Pues de cólera No había el alcohol Y las cosas que ocupaba Le decía Dele medio vasito De guaro contrabando Que el alcohol Es altísimo Entonces bueno Hubo toda una reforma Sanitaria Y Punta Arenas Tuvo un gran vínculo Comercial Y como vos dijiste El 17 de septiembre De 1857 Mora le da El título De ciudad Puerto Deja de ser Una comarca Y él digamos Empieza El proceso Donde Punta Arenas Se convierte Una de las ciudades Digamos Más importantes De Costa Rica Podríamos decir Que después De las cabeceras De las cuatro Provincias De lo que hoy El Lagán Prácticamente Uno podría decir Que Punta Arenas Era la quinta Ciudad más importante Del país Inclusive Don Fernando Se ha dicho Que incluso Hasta pudo Haber sido La capital Es que Era el corazón Es que era el corazón Económico Digamos Del país Por el puerto Era el ombligo De Costa Rica Con el mundo Era el cordón umbilical De Costa Rica Con el mundo Ahora Cuando uno ve esa época Uno ve esa época Que hemos perdido eso Y uno ve todos los acontecimientos Que hay Aquí habían embajadores Habían consulados Hoy día no tenemos nada De eso Ya Hemos perdido Había el corazón De las aduanas O sea Muchísimas cosas Punta Arenas Era una ciudad Importante O sea Punta Arenas Era una ciudad Importante Punta Arenas Era visitada Inclusive Bueno Inclusive no Era visitada Por los Por los Por muchísimos Viajeros europeos Que era el primer punto Donde llegaban Era el primer punto Era lo que hoy Es el aeropuerto Juan Santa María Lo que hoy Es el aeropuerto Juan Santa María Era el lugar Donde llegaba la gente Donde se hacían los vínculos Donde conocían Entonces Es una Punta Arenas Que no es solamente De pescadores Si lo era Por supuesto Pero no era solamente De pescadores Sino que había Pues un comercio Muy fuerte Había mucho vínculo Con el valle central Y que Como decía Inclusive Habían legaciones Diplomáticas De las principales Potencias europeas En Punta Arenas Algo que no tenemos hoy Y que lo echamos de menos Cuando uno lee Todos los acontecimientos Que se dan Uno dice Pues que Punta Arenas De verdad Era como la segunda Capital de Costa Rica Era el corazón Económico Del país Era la capital Económica La capital Económica Del país Exactamente No era San José En San José Se sembraba el café Pero aquí se hacía Todo el resto Gracias 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 por el resto Sí Bueno En la actualidad En la actualidad Hay varios estudiosos Especialistas en historia Usted es uno de ellos Que se ha dedicado A estudiar La figura De Juan Rafael Mora No obstante Hay como dos grupos Los que están con Mora Los que lo exaltan Los que lo exaltan Y los que Están en contra de Mora Y hablan en algún momento De un lado oscuro ¿A qué se debe esto? Bueno Esto es en la actualidad ¿Verdad? Sí, en la actualidad Por supuesto No hay Un expresidente De la república Ni una figura Política Ni siquiera Del hoy Que hay tanta tecnología Que se ve la vida A todo el mundo Y que está como En una Como una pecera La gente está como En una pecera No hay una figura De Costa Rica En historia Que haya sido Tan examinada Cuya Toda su vida Desde que nació Haya sido tan examinada Como Mora Mora despierta Un amor inmenso En grandes sectores De la sociedad Y tiene otros grupos Que lo siguen adversando Cientos Eh 60 años después De ese fusilamiento Entonces Es interesante Sociológicamente Políticamente Históricamente Desde muchos ¿Verdad? Eh Desde muchos ángulos Que lo veamos Es una figura Que despierta Esos Eh Eh Digamos Esos amores Y desamores Hay una Hay una división ¿Verdad? Inclusive eso Es una Digamos Podemos hablar No sé si de corrientes Pero hay una división Digamos De 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 dos grupos Como hay liberales Y conservadores Etcétera Ahí Hay un grupo Que lo Que lo Que lo defiende Y que lo ha mantenido Eh Viva esa figura Y que ha rescatado Y que A partir del 2010 Ha comenzado Ese proceso De 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 renovación De la figura De Mora Cuando El 16 de septiembre Del 2010 Por fin Siglo y medio Después Se le declara Por fin Héroe Nacional De Costa Rica De hecho Yo Bueno Me voy a adelantar Tal vez Este libro Que yo publico En el 2015 Le pongo Un nombre Un poco Veamos Sugestivo Un héroe Del siglo XIX En el siglo XXI Ajá Porque es el gran héroe Del siglo XIX Verdad Pero que es Declarado héroe Por la asamblea legislativa Costa Rica El 16 de septiembre Del 2010 En pleno siglo XXI Verdad De ahí nace Ese título Los libros Son como los Como cuando uno va a tener un hijo Y que nombre le pongo Claro Verdad Entonces Eso es parte De ese nombre Verdad De De Este primer libro Mido sobre Mora Porque precisamente De ahí Ha habido muchas épocas En la Digamos en la historia En estos 160 años Donde Han habido épocas Que han aparecido Digamos Intelectuales Que han buscado rescatar Han hecho una gran labor Se ha quedado como dormido Y después viene otro grupo Y vuelve a agarrar la figura de Mora Y vuelve a hacer otro empujón histórico A la A la investigación Se vuelve a adormecer Y este grupo Que nació en el año 2010 Con 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 gente tan valiosa Como Armando Vargas Verdad Y que se funda La Academia Morista Costarricense Que hay un grupo Pues de Intelectuales ahí Es interesante Porque está la Camada Vieja Jubilada ya De la Escuela de Historia De la Universidad de Costa Rica Ahí está Blaymi de la Cruz Ahí está Elizabeth Fonseca Ahí está Ahí está María Eugenia Vozoli Ahí está Carlos Araya Pues Sincera Manuel Araya Sincera Que es inclusive También el presidente De la Academia de Historia Y Geografía Costa Rica Ya en este momento Yo soy el más humilde De ese grupo Más bien Y muchísima gente más Pero ahí te menciono Algunos de los historiadores Más Más renombrados De hace De hace un par de décadas Hay un grupo Que básicamente De la Escuela de Historia De la Universidad de Costa Rica Actual Que adversan Un poco Algunas investigaciones Pero Es un tema Que yo soy uno Que particularmente Le he querido Digamos Evadir Esa polémica ¿Verdad? Mora No era un ser sobrenatural Libre de errores Por supuesto Que los tomó En uno de mis libros Digamos Abordo El tema De ese regreso Tan Tan infausto Y que hay gente Que dice ¿Y por qué Corrieron a fusilarlo Tan rápido? ¿Por qué lo fusilaron De una forma Tan rápida? Bueno Es que el paso El año del exilio Cuando le da El golpe de estado El pasa ese año El exilio Mandando cartas Y diciéndole A los adversarios En Costa Rica Que iba a regresar Y que los iba A matar a todos O sea Los iba a mandar Cuando eso había O sea Se fusilaba la gente ¿Verdad? Y él Le manda un aviso Digamos A todos De que voy a tomar El poder Voy a retomar El poder Y voy a acabar Con todos ustedes Cuando él llega Y pone los pies En Costa Rica Había todo Todo un Un operativo Digamos Para una vez Tomar a los prisioneros Y la batalla La angostura Y todo ese tema Y lo más rápido posible Él es fusilado El 30 de septiembre De 1860 Eso la pregunta La gente Y por qué Con tanta rapidez Y Cañas Es fusilado El 2 de octubre Tres días después ¿Verdad? Cañas fue siempre Su persona De confianza Cuñado En los negocios Era Había sido Jefe político De Punta Arenas Inclusive El parque De la victoria No el parque Victoria En Punta Arenas Fue un parque Que se construyó En honor A Cañas Y se llamaba El parque De la victoria Había un Un obelisco Había un Que luego Fue quitado Por los Cuando ellos Fueron asesinados Luego Eso fue quitado Entonces bueno Todo eso es parte De esa historia ¿Verdad? Que nos implica Y todo ese gran vínculo Que ellos tienen Con Punta Arenas Pero también Que nos explica mucho Ese final trágico De Mora y de Cañas Y ese famoso Perdón Que siempre han dicho Es que venía un Perdón de San José Y el caballo No llegó a tiempo No Eso no se sostiene Porque Cañas Se fue fusilado Dos días después El perdón hubiera llegado Entonces por lo menos Para Cañas Claro Vamos a ir A un corte comercial Y estamos de regreso Regresamos Vamos al último segmento De este programa Noches de Cultura Hoy con don Fernando Villalobos Chacón El decano De la Universidad Técnica Nacional Aquí en la sede Del Pacífico Don Fernando Usted ha escrito Varios libros Ya sobre la figura De don Juan Rafael Sí, por aquí tenemos Sí, por aquí tenemos Algunos de los libros Tenemos cuatro Obras que hemos Escrito Sobre Sobre Mora La primera obra Se escribió en el 2004 Antes la mencionábamos Un héroe del siglo Diecinueve En el siglo Veintiuno ¿Verdad? Porque fue Declarado héroe Ciento cincuenta años Después ¿Verdad? En este libro Se hace un retrato De la parte Digamos Histórica Es un libro Digamos que muy académico Es un libro Es un libro Más académico Es publicado Por la editorial De la Universidad Técnica Nacional Y puede pues Encontrarse En algunas librerías En la librería De la UTN Y cuando hay Las ferias de libro Y la UTN Tiene un stand Y normalmente Ahí lo podemos encontrar Creo que lo andan Como en seis mil colones Pero ahí lo pueden encontrar Digamos esta obra Este otro libro Lo publico En el En el dieciséis Y en el cual Trato de De desenmascarar Un poco Esa verdad Digamos histórica Que la habíamos creído Que nos han contado Y que la historia Vamos oficial Muchas veces Es la que Es la que cuenta Que no siempre Es la verdadera Pero es que Que en la historia La historia La historia De los vencedores La historia No es la historia De los vencidos ¿Verdad? Los vencedores Son los que cuentan Los que detentan El poder Son los que cuentan La historia oficial Este libro Se llama Escribir una nueva Pues historia Aquí digamos Aquí me dedico Un poco A escribir Un poco Y a Contradecir De alguna manera O poner en su justo En su justo sitial Digamos Algunas De De los mitos Que se han construido Alrededor De la De la campaña nacional Este otro libro Que escribo Historias de un Juanito 1.0 Está al pendiente El 2.0 Es más Un nombre comercial Que otra cosa El 1.0 Y 2.0 Que por ahí Está pendiente Ya está escrito Pero Está ahorita Con otras Con otras Publicaciones Y También publico De Cuestiones universitarias Y Soy regionalización Que es otro tema Que estoy Estoy muy metido Ayer Para otro programa Las historias de un Juanito Es un libro De cuento Es un libro De cuento Es un relato Diferente Es un libro Que ha orientado A los niños O a las personas Con no una Erudicción tan alta Es un libro Que está pues Ilustrado Son cuentos pequeños De 4, 5, 7 páginas A lo mucho Y que fueron ilustrados Por estudiantes De la carrera De diseño gráfico De la universidad Técnica nacional Con Isabel Miranda La nuestra académica Isabel Miranda Hizo pues un gran trabajo Con estudiantes Entonces es un libro Que ha gustado mucho Y que ya Hay un segundo tiraje De este libro Y este libro Es el último Que se Que escribí Que se estará presentando En la asamblea legislativa El primero pues de noviembre Oficialmente Y se va a hacer La presentación Pero que ya anda circulando Y ya está En la lema Y en la Y en la universal El COVID Nos Algunas cosas No las pudimos presentar Se debió haber presentado Ya hace como un año Pero bueno Vamos a hacer el lanzamiento De este libro Don Juan Rafael Mora Porras Es un libro Ya más grandecito Verdad Que nos retrata Demora Que va desde el propio nacimiento Todo el propio Desde el momento Que el nace La crianza La juventud Toda la parte familiar Como se convierte En comerciante Toda esa parte Hay una parte Anecdótica Muy muy fuerte Muchas anécdotas Inclusive algunos Que no son conocidos Cuando ya entra A la parte De la política La campaña nacional Y concluye Con el fusilamiento Ahí concluye Con la muerte De Mora Entonces va Desde el nacimiento Hasta la muerte En 26 capítulos De este libro Don Juan Rafael Mora Porros Que le invitamos A la gente Ya está en la librería Pero el primero de noviembre Lo estamos presentando Recuerden El primero de noviembre En la asamblea legislativa Tal vez se puede hacer Algún programa De allá Sí, claro Con el radio puerto Por supuesto Este ¿Por qué Don Juan Rafael Es héroe? Don Juan Rafael Mora Porras Es el héroe Santa María es héroe También Pero hay un montón Más de héroes ¿Verdad? Ese La pancha Carrasco La pancha Carrasco Hay un montón más ¿Verdad? Mora es El que visualiza Ese peligro Mora es el que Se empapa La situación El que prepara El país El que prepara El ejército Mora es la estratega Mora es la persona Que Digamos Que prácticamente Con su visión Su inteligencia Su Enorme liderazgo Que no solamente Es en Costa Rica Es un liderazgo continental Logra Digamos Hacer pasar A Costa Rica En la primera Prueba de fuego Que tiene Costa Rica Ya como Como una nación Independiente Y que si bien Estuvimos muy poco En la independencia El 15 de septiembre En Guatemala Nuestro aporte Fue pírrico Claro Fue casi que Nulo Esa Costa Rica Pobre Pobre La más alejada De Guatemala La más pobre Lo hace Inicienta Bueno 35 años después Le dice Centroamérica Aquí estoy Y sale en solitario Porque la primera etapa De la campaña Costa Rica Va pues en solitario Estados Unidos Logro Que Guatemala No entrara Que Honduras No entrara Nicaragua En contra De Costa Rica Y entonces Esa primera etapa De la campaña Nacional Costa Rica Va pues en solitario Entonces ya Costa Rica Ahí tenía Otro Ya otro Y Mora Es el responsable De eso Él es el héroe ¿Verdad? Así es reconocido Continentalmente Cuando él es fusilado Entonces ahí se busca Digamos Ver como Se va cambiando Algunas cosas Y en la batalla Pues de Rivas De el 11 de abril De 1856 Es la peor De las batallas Que Costa Rica Tiene Es la batalla Donde perdió Más de 300 personas Quedaron heridos Otro montón Se vino La peste Pues del cólera Y las huestas El ejército Venía enfermo Infectando al resto De personas Mueren casi 10 mil costarricenses Perdimos los dos Cañones que teníamos Fue una batalla Intrascendente Porque fue en Rivas Donde Nicaragua No agradeció nada Ni estaba Ni implicó nada Como estrategia militar Que son otras batallas La de Santa Rosa Importantísima Porque es la primera Y es un suelo nacional Y luego hay dos Batallas fundamentales Que es La batalla Sardinal Y la Trinidad Que no se mencionan Exactamente Y por San Carlos Por San Carlos Que es en alguna etapa No se menciona Entonces Se rescata A Rivas Que tiene su mérito Pero que no fue Una batalla importante Antimilitalmente No significó nada No significó nada Es como pensar Un equipo de fútbol Que por un gol Que se hizo Un partido Un trascendente Eso le dio Un campeonato A un equipo Y no un partido Clave En la semifinal O en la final Donde sea Donde tenía Hay goles claves Y hay goles no claves Hay partidos claves Y partidos no claves Es ahí donde Mora Y se escoge A la figura De Juan Santa María Muy bien pensado Hay que recordar Que los cartagos Verdad Que los Habían sido la capital Habían perdido la capital Eran rivales De los josefinos Poner a un cartago No iba a ser aceptado Tampoco a un josefino Un alajuelense Era el punto intermedio Morenito Pobre Si existió Juan Santa María Eso es importantísimo En los pocos segundos Que me quedan Si existió Si fue la guerra Fue el tamborcillo Murió en Rivas Fue uno de los once Que se ofrecieron A quemar el mesón Esa madrugada Y hay datos Que confirman No solo de su existencia Física Su feo de autismo La pensión Que el propio Mora Le firma A su madre Sino que Hay muchos datos Que confirman Que él fue uno De las personas Inclusive Hay un relator Hay un testigo Se conformó En 1890 Una comisión legislativa Para ver si era cierto ¿No? Imagínense Fue una de las personas Que estuvo Como testigo Ocular Y cuenta Inclusive Del heroísmo De Juan Santamaría Sin embargo Juan Santamaría Es el héroe popular Pero el estratega El héroe de la guerra Es el presidente Bien El tiempo Se nos acaba Llegamos al final Agradeciéndole A don Fernando Esta Exquisita Presentación Que ha hecho Del héroe costarricense Juan Rafael Mora Porras Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias A ustedes Y que sea Mucho provecho Buenas noches Música Música Gracias por ver el video.